No te sombre si te digo lo que fuiste, un incremento con mi pobre corazón Porque al juego de tus chingos ojos negros, alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo bebí Amor de mis amores, vida mía, que me insiste en que puedo consolarme Sin poderte contemplar, ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás, que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si me canse de quererme Ay, cuidado que la gente de eso no se enterará Que más nunca me sigue un gran amor, cambio mi suerte Se recuperan de mí, que nadie sepa a mí sufrir Para que sepan todos a quién tú perteneces Y sepan que tú eres mi propiedad privada Que no se atreva nadie a mirarte con ansias Y que conserven todos respetable distancia Porque mi pobre alma se retuerce de celos Y no quiero que nadie respire de tu aliento Porque siendo tu dueña no me importa más nada Que verte solo mío, mi propiedad privada Que verte solo mío, mi propiedad privada ¡Vamos, que se termina, venga! Ódeme por piedad, yo te lo pido Ódeme sin medidas ni clemencias Ódeme por piedad, yo te quiero más que indiferencia Porque el mejor, el menos yo lo olvido